¿Cuáles eran las condiciones en las que vivió la gente en los días de Lot? Se dice que el hombre es el único animal que tiene la capacidad de sonrojarse. Bueno, eso habrá sido cierto en siglos pasados, porque lo que es ahora el ser humano ya no se inmuta. Ya no se sonroja, no importa la perversidad que cometa. En siglos pasados, la gente también vivió dirigida por sus placeres, y sin importar ofender a Dios, sin tomar en cuenta que el juicio de un Dios bondadoso podría llegar como un ladrón en la noche, algo que también podemos aplicar a estos tiempos, ¿verdad? Saludos cordiales, mi nombre es Irving Ravelo, y hoy tengo el privilegio de presentarles al Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, con la segunda parte de su mensaje, Un ladrón en la noche. En el programa anterior dije que debemos estar listos para el regreso del Señor Jesucristo. ¡Qué increíble es este tiempo cuando estamos viviendo entre el monte Calvario y las faldas teñidas de sangre, y el monte Sion, bañado con la gloria de Dios! Estamos viviendo entre la crucifixión y la coronación de nuestro Salvador, y debemos estar listos para que cuando Él regrese, nos encuentre revestidos de su justicia. Y teniendo como base bíblica 1 Tesalonicense 5, los versos del 1 al 11, mencioné que hay cuatro cosas que necesitamos entender. Primero, que hay algo que debemos esperar. Los versos 1 y 2 dicen, pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Segundo, que usted puede escapar de una destrucción súbita. Bien, le invito a tener su Biblia y un cuaderno de notas a la mano para proseguir con el estudio bíblico de hoy. Le aseguro que será muy bendecido. Tercero, debemos soportar las tinieblas circundantes. Los versos del 4 al 9 de 1 Tesalonicense 5 dicen, Más vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Debemos soportar las tinieblas que nos rodean. Nuestro mundo actual está en tinieblas, tinieblas morales, tinieblas espirituales, tinieblas sociales, tinieblas políticas, y aún tinieblas religiosas. No podemos darnos el lujo de quedarnos dormidos, aunque el mundo esté dormido. Es más, parece que el mundo hubiera sido cloroformado por Satanás, y está en estado de estupor moral y espiritual. Como hijos e hijas de Dios, ¿qué podemos hacer? Primero, saber lo que está pasando y despertarse. Mire lo que dice el verso 5, Nosotros los creyentes somos los únicos en el mundo que sabemos o que debemos saber el sentido de todo lo que está pasando. Debemos estar conscientes de las cosas. Por eso predico mensajes como este. Tal vez no veamos un nuevo año, o un nuevo mes, o una nueva semana, o un nuevo día, porque Jesús puede venir en cualquier momento. Y alguien me dirá, pero, pastor, si todas las cosas están tan bien. Precisamente ese es mi punto. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Segundo, no es tiempo de dormir, sino de velar y estar sobrios. Veamos los versos 6 y 7. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Me da la impresión de que muchos van a sus respectivas iglesias con un rótulo que dice, favor no molestar. Yo espero que este mensaje no haya sido como una canción de cuna para usted, sino como una llamada de atención, como el toque de una diana, como un reloj despertador. El escenario está listo, y la segunda venida de Cristo no es una teoría que debe ser discutida, sino una verdad que debe ser vivida. No estamos supuestos a ponernos largos mantos blancos e irnos a sentar en el pico de una montaña. Jesús dijo que debíamos estar ocupados hasta cuando Él regrese. Pero, ¿qué significa estar ocupados? Si usted tiene una ocupación, ese es su trabajo. Manténgase ocupado. De a conocer al mundo su relación con Jesucristo. Tercero, no sólo debemos estar alertas, estar despiertos y ser sobrios, sino que además debemos estar vestidos con la ropa apropiada. Mire el verso 8. Hay dos cosas que cada creyente debe tener siempre. Primero, tener un corazón justo. Esa es la coraza de fe y de amor que cubre su corazón. Si usted ama a Jesús, usted debe amar a los demás. Usted debe poner su fe en donde Dios puso sus pecados en el Señor Jesucristo. Esa es la coraza que necesita llevar siempre. Si no la tiene, mi amigo, usted no está listo para enfrentar estos días tenebrosos. Y no sólo tener un corazón justo, sino también una cabeza bien protegida, con el yelmo o casco de la salvación. Miremos la segunda parte del verso 8. Habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. ¿Qué significa la esperanza de salvación? ¿Quiere decir que espero ser salvo? No, no significa eso. Usted no debe tener un espero salvarme, sino que debe estar seguro de su salvación. Usted debe poseer un sé que soy salvo, porque la Biblia usa la palabra esperanza de una manera diferente a como nosotros la usamos. En la Biblia, esperanza significa una certeza absoluta basada en la palabra de Dios. Por ejemplo, la segunda venida del Señor se la conoce como la bendita esperanza. Usted debe tener un corazón cubierto con fe y amor y tener el yermo de la absoluta certeza de su salvación. Usted necesita estar absolutamente seguro de su salvación, estar sobrio, estar alerta, estar preparado. Cuarto, experimentaremos una liberación segura. Primera Tesalonicenses 5.9 Pero no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra salvación significa libertad o liberación. Libertad por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué tenemos esa libertad? Veamos el verso 11. El hecho de que Jesús puede venir en cualquier momento debe servir para consolarnos y para edificarnos mutuamente. Ahora, permítame decir por qué creo que la iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Tres razones que las encontramos en el texto bíblico. Explicación, expectación y edificación. Explicación, en el verso 9, ¿cómo lo explica Pablo? Porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerde que la gran tribulación es el gran día de su ira. Dios disciplina a sus hijos, pero nunca derrama sobre ellos su ira. La ira de Dios será para los inconversos, aquellos que han negado o han rechazado o se han burlado del Señor Jesucristo y de su obra en la cruz. Busque 1 Tessalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Lo ve? Es Jesús quien nos libra de la ira venidera. Permítame compartir con usted dos ejemplos clásicos. Hemos hablado de los días de Noé, y cómo el diluvio no se hizo realidad, sino hasta después de que Noé y su familia estuvieron seguros en el arca. El otro ejemplo tiene que ver con Lot. Veamos Lucas 17, los versos del 28 al 30. Así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En los días de Lot, la gente vivía desaprensivamente. Comían, bebían, hacían negocios, se divertían, y sus diversiones estaban marcadas por perversiones sexuales. Hay que notar que los días de Lot estaban también marcados por prosperidad económica. El mercado de valores estaba en la cúspide cuando cayó fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Y alguien seguramente me preguntará, Pastor Rogers, ¿cómo sabe usted que era así? Buena pregunta. Busque Ezequiel 16, 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Pero lo peor eran las abominaciones sexuales, pecado del cual no se avergonzaban. No lo cometían en oscuros callejones, sino que lo exhibían en las calles principales, sin ni siquiera sonrojarse. Como tenían en abundancia, parece que no tenían necesidad de trabajar. Y no sólo tenían abundancia de pan, sino también abundancia de ociosidad. Tenían tremenda prosperidad económica, pero también habían llegado a lo más profundo de las perversidades sexuales. Jesús dijo, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Antes de que el diluvio llegara, Dios sacó a Noé y lo puso juntamente con su familia en el arca. Antes de destruir a Sodoma y Gomorra, con azufre y fuego, el ángel le dijo a Lot que debía salir de la ciudad, porque mientras él estuviera en la ciudad, el ángel nada podía hacer. Dios no derramaría su ira sobre este hombre Lot, a pesar de que Lot, aunque creía en Dios, estaba totalmente viviendo en medio de un ambiente mundano. Noé fue puesto en la seguridad del arca antes del diluvio. Lot fue sacado de la ciudad antes de que fuera destruida con fuego y azufre. Así que, en primer lugar, tenemos una explicación. No nos ha puesto Dios para ira. Expectación. Veamos 1 Tesalonicenses 5.10. Quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Note cómo Pablo se incluye en esta espera. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo esperaba el regreso de Jesús en su época, en sus días? Estaba Pablo equivocado. De ninguna manera. Retrocedamos a 1 Tesalonicenses 4.17. Luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos. Lo ve. Seremos arrebatados. Significa que Pablo se incluía en este evento. Y esto fue hace más de dos mil años. O sea que ellos, en ese tiempo, ya estaban viviendo al borde de la eternidad, exactamente como nosotros ahora. El apóstol Juan, en su primer epístola, dice, Hijitos, ya es el último tiempo. Y así como Pablo esperaba a Jesús, nosotros también debemos esperarlo. Ahora, escúcheme bien. Este es el punto. Si la tribulación sucede primero, entonces no esperamos a Cristo, sino al anticristo. Pablo estaba esperando al Señor Jesucristo. Cuando usted está esperando que llegue la tribulación, eso significa que no está mirando hacia arriba, sino a su alrededor. Edificación. Una vez más, veamos 1 Tesalonicenses 5.11. Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. El hecho de que Jesús puede retornar en cualquier momento debe servirnos de consuelo y de gran edificación. Si yo creyera que la iglesia va a experimentar esos días terribles que Jesús, Jeremías, Daniel y Joel dicen que nunca ha habido un tiempo como ese, y que nunca lo habrá, ¿cree usted que eso me animaría, me dedicaría? ¿Cree que yo estoy orando porque llegue la tribulación? No, mi oración es, sí, ven, Señor Jesús. Estoy esperando el sonido de la trompeta en cualquier momento. Así como Dios le dijo a Noé que entrar en el arca, así como Dios le dijo a Lot que salga de Sodoma, un día él me dirá, Adrián, ven junto a mí, y la trompeta sonará, y me encontraré con mi amado Salvador en el aire, en un abrir y cerrar de ojos. Este es un asunto completamente serio. Tal vez muchos de ustedes estarán pensando que debía haber predicado sobre algún otro asunto más liviano. Le recuerdo que no estoy aquí para hacerle cosquillas en sus oídos espirituales, sino para enseñarle la palabra de Dios tal y como es la palabra de Dios. Debemos esperar un día sorpresivo, debemos escapar de la destrucción súbita, debemos soportar las tinieblas que nos rodean, y podemos experimentar una segura liberación. Y me pregunto, ¿cuántos de ustedes que me escuchan pueden decirme, Pastor Rogers, si Jesús viniera este momento súbitamente para llevar a su iglesia, yo estoy listo para ir a su presencia? Si usted puede decir eso con absoluta seguridad, eso significa que tiene a Cristo en su corazón, que se ha arrepentido de sus pecados, y que tiene una vida nueva en el Señor Jesucristo. Significa que ha nacido de nuevo, y porque ha nacido dos veces, un nacimiento físico-biológico y un nacimiento espiritual, morirá una sola vez. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, y es mi hermana o mi hermano en el incomparable amor del Señor Jesucristo. Pero si usted no ha nacido de nuevo, le tengo muy buenas noticias. Hoy mismo puede ponerse la coraza de la fe y de amor, y el yelmo de salvación. Puede ser salvo hoy y por toda la eternidad, si cree sinceramente en Jesús y deposita toda su confianza en Él. Voy a orar una oración, y le invito para que usted con sus propias palabras la repita. Puede orar en voz alta o en voz baja, o silenciosamente si así lo prefiere. Pero lo importante es que su oración la diga con fe, con sinceridad, con convicción, sabiendo que Dios ve la intención y la motivación de su corazón. Querido Dios, sé que me amas y quieres salvarme. También sé que como pecador lo que merezco es tu juicio, lo que merezco es que derrames tu justa ira sobre mí. Pero vengo a implorar tu gracia y tu misericordia, en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz para salvarme. Señor Jesús, tu promesa es que si creo en ti me salvarás. ¿Sí? Creo y confío en ti con todas las fuerzas de mi ser, y te invito a que vengas a morar en mi corazón y seas mi salvador y mi Señor. Perdóname, límpiame, sáname, sálvame. Hazme la clase de persona que tú quieres que sea, y ayúdame para que nunca me avergüence de ti o de tu palabra. Hazme un instrumento útil y de bendición para con mi cónyuge, o mis hijos, o mis familiares, o mis amigos, o para mi prójimo en general. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti hasta cuando tú vengas, o me llames a tu bendita presencia. En tu nombre lo pido. Amén. Amiga, amigo, yo no sé quién es usted o en dónde me escucha, pero sí hizo esa oración y tomó esa decisión espiritual. Dice la Biblia que hay gran alegría en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Nosotros queremos ser parte de su gozo espiritual. Por eso le invito para que nos escriba y nos cuente acerca de su decisión por Cristo. Su carta será de ánimo y bendición para nosotros, y este nuestro ministerio de estudios bíblicos radiales. Pero también nos dará la oportunidad y privilegio de orar por usted y su nuevo caminar espiritual como creyente en el Señor Jesucristo. Amigas y amigos, muchas gracias por escribirnos y animarnos a continuar. Y en elamorquevale.org puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Reitero nuestra información. Nuestro número estadounidense es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a El Amor Que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Gracias por escuchar hoy al Dr. Adrián Rogers. Soy Irving Ravelo. Esperamos que nuestra programación le haya ministrado y ha ayudado a sentir verdaderamente el amor que nuestro Señor Jesucristo posee por usted. El Amor Que Vale.